Entraron todos el... ...a plantear peleas por el primer lugar... ...y Oromástico lo hace por dentro... ...Oromástico, Distinted Bear... ...y Swift Account peleando la delantera... ...ahora se viene Distinted Bear a la punta... ...en el segundo, Swift Account... ...en el tercero, Li Artigieri... ...en el cuarto, Oromástico, en el quinto, Seven Wing... ...luego Romario... ...enseguida viene pasando Viejo Ramón... ...por la parte central de la pista... ...luego está buscando ubicación... ...el Ejecutar Taxo con Coragio... ...quedando en los últimos lugares... ...el Despreciado, bastante lejos aviado con Benibrox... ...y en el último lugar, bastante lejos queda Agricultor... ...23-1 en los primeros 448 para 800... ...Distinted Bear y Swift Account peleando la punta... ...en la versión macho del gran premio de Unicrías del 95... ...Distinted Bear por dentro y por fuera, Swift Account... ...Romario se lanza desde el tercer lugar... ...y viene duro por dentro, Romario, Romario, Romario... ...Romario emparejó... ...y se viene Romario a la delantera... ...en el segundo lugar, Distinted Bear... ...en el tercero está... ...en el tercero, Sincere Gall... ...le va a ser en Winton... ...Kerai Yeh... ...y también mejora bastante, Clear Dancer desde el fondo... ...Romario moviendo, Clear Dancer... ...buena... ...cuando viene a la última curva... ...en parcial de 73-2 para 1200... ...entra que en la recta final Romario, Clear Dancer... ...viene volando... ...Clear Dancer emparejó... ...Clear Dancer está pasando por fuera... ...vuelve Romario por el centro... ...y por la parte interior viejo Ramón... ...Romario, Clear Dancer... ...domina Clear Dancer... ...al final cae de nuevo el ejemplar Coragé... ...domina Clear Dancer... ...y a no las dos, Miguel Tronsini... ...y a no Clear Dancer... ...en el segundo Romario... ...en el tercero Coragé... ...en el cuarto el despreciado... ...quinto viejo Ramón... ...sexto se ven Wint... ...séptimo no más... ...y con el tamo tacto... ...noveno de libros... ...décimo Sabiano... ...décimo primero Arricultor... ...décimo segundo Distinted Bear... ...décimo tercero... ...Majesty Black... ...décimo cuarto el Artillery... ...décimo quinto y último... ...Wuitacan...